El guardián no declara la culpabilidad o inocencia de ninguno de los que aquí son mencionados. Únicamente nos referimos a los hechos de los cuales tenemos documentación que evidencia lo que aquí mencionamos. Para la compra del terreno para el nuevo hospital de Cartago, al menos 20 funcionarios públicos, entre ellos hasta diputados que prefirieron guardar silencio y no asumir el costo político por advertir las amenazas latentes. Son varias las instituciones donde había personal que tenía conocimiento de las implicaciones que podría generar la construcción de un hospital en esa zona. INBU Número 1. Leonel Rosales, director de urbanismo del INBU durante la administración Chinchilla Miranda. A pesar de haber sido enfático inicialmente, al decir que no se puede construir un hospital en ese terreno, le dio su visto bueno para la construcción del hospital a Rolando Brenes, alcalde del Cantón de Cartago, Víctor Arias, alcalde del Cantón del Huarco, y a Jorge Granados, director de la Dirección de Arquitectura e Ingeniería, la DAI, de la Caja Costarricense de Seguro Social. Finalmente, le manifiesto que no estamos solicitando el visto bueno de ubicación del Ministerio de Salud, como cita el decreto por considerar que el proyecto de Marras es un proyecto del sector salud y que, consecuentemente, es un proyecto prioritario y estratégico para este sector y el país a nivel general. 1. Rosales dio los pasos a seguir por el municipio del Huarco, dejando claro que no están tomando en cuenta el Ministerio de Salud, haciendo ver su interés estratégico. 2. Juan Carlos Retano, de la Unidad de Planificación Territorial del INBU, firmó junto a Leonel Rosales el visto bueno para la Municipalidad del Huarco, Cartago y la DAI. 3. Eugenia Vargas Gurdian, presidenta ejecutiva del INBU durante la administración Chinchilla Miranda. El mismo día que Leonel Rosales y Juan Carlos Retana enviaron el oficio, la presidenta ejecutiva del INBU comunicó a Casa Presidencial y a la Administra de Vivienda y Asentamientos Humanos tener la solución con copia a Leonel Rosales para la compra del terreno del hospital. El INBU ha encontrado una solución apegada al derecho, a fin de contribuir con la posibilidad de instalar el Hospital de Cartago en el Cantón del Huarco, en terrenos aleganos a la zona industrial. Funcionarios de la Municipalidad del Huarco. 5. Víctor Arias, alcalde del Cantón del Huarco, con 43 años en la gestión pública. 6. Alcalde en esa época y alcalde actualmente. 7. Firmó el uso de suelo para la propiedad luego de ser adjudicada. 8. Fue informado por el director del INBU que la propiedad se encontraba en la zona industrial de Cores, lo que implicaba cercanía con industrias químicas. 9. Sin embargo, dio el visto bueno a la caja, ya que según indica en la carta, deseaba impulsar económicamente la zona industrial, ya que luego de 30 años no ha logrado consolidarse. 9. Empleados de la caja costarricense del Seguro Social. Número 6. Crisia Díaz Valverde, directora médica del Hospital Max Peral. 10. Fue informada de todos los detalles y peligros mediante una carta de la Asociación ProHospital, a la cual no dio respuesta. Las propiedades en consulta son los planos C-9304-48-2004 y el C-93-2085-2004. Ambos están dentro de la zona industrial del Valle de Coris, por lo tanto, se encuentran reguladas por el Reglamento para Zonas Industriales de la Gran Área Metropolitana. Con relación al uso de suelo, dicho reglamento en el artículo 5º indica que, para usos que no sean meramente industriales, sino de uso comercial o institucional, quedará sujeto a estudios según su compatibilidad en la zona industrial, siempre y cuando se ubiquen en la periferia de esta, y no exista conflicto manifiesto con el uso predominante industrial. Por tal motivo, se le enviará consulta a la Dirección de Urbanismo de Limbo, con el fin de que realicen el estudio de su compatibilidad. Dirección de Arquitectura e Ingeniería de la Caja De ahí Además, fue informado por la Defensoría de los Habitantes, donde incluso se tildó de irresponsable construir en ese terreno para un hospital. Número 8 José Pablo Goñi Jefe AI del Área de Construcción de la Dirección de Arquitectura e Ingeniería La arquitecta Marta Bolaños de la Municipalidad del Huarco, le indicó a José Pablo Goñi que la ubicación de la propiedad no cumplía con lo establecido por la ley para la construcción de un hospital. Número 9 Leónel Rosales, director del INBU, indicándole que se trataba de la mejor opción. También le indicó a Rosales cuáles eran los cambios que se podrían hacer para adjudicar esta sociedad. Granado se dirigió a Ana Lorena Barrantes, justificando los reportes y cuestionamientos emitidos por parte de la Defensoría de los Habitantes, indicando que todas las propiedades tienen las mismas amenazas, lo que debió haber implicado declarar de cierto el concurso y buscar otros oferentes, y que la propiedad contaba con el aval de la Contraloría General de la República. Número 11 Gabriela Murillo Jenkins, gerente de Infraestructura y Tecnología La arquitecta posee amplia experiencia en este departamento, donde incluso manejó un caso muy similar, donde se donaba una propiedad para la construcción para el nuevo hospital de Cartago, la propiedad de Chomogo, la cual se ubicaba en zona industrial y en este caso afirmó lo siguiente Los diputados y firmantes recibieron una carta donde se les solicitó a los diputados que no se pagara la segunda parte del monto que debía saldarse por parte de la caja hacia Montepicayo y que declararan nula dicha adjudicación por los diferentes peligros y procedimientos irregulares que accedieron en el proceso. Diputados de la Asamblea Legislativa Número 13 José María Villalta Flores Estrada, diputado Frente Amplio El ahora exdiputado José María Villalta se ve manifestado como defensor de la caja. Sin embargo, al recibir la solicitud, no solo no dio el apoyo solicitado por la asociación prohospital, sino que tampoco cumplió con los 10 días hábiles que se establece en la ley, pues del todo no dio respuesta. Movimiento Libertario Número 14 Carlos Góngora Partido Acción Ciudadana Víctor Hernández, Juan Carlos Mendoza, Claudio Monge, Carmen Granados y Gustavo Arias Partido Unidad Social Cristiana Número 20 José Roberto Rodríguez Todos los ahora exdiputados que acabamos de mencionar, estaban enterados y firmaron el recibido. Sin embargo, ninguno de los mencionados dio respuesta. ¿Quiénes alzaron la voz? ¿Quiénes sí dieron seguimiento al tema? Conozca este y otros detalles en el reportaje que encontrará en elguardian.cr ¡Nor cuentanudo! ¡Suscríbete al canal! ¿Quiénes sí dieron seguimiento al Asians? ¡Nor 멤버 del cambio! ¡Nor transpai! ¡Nor misman! ¡Nor